hola qué tal amigos amigas bienvenidos a un primer vídeo de esta nueva sección que titulamos si amigos amiga primer vídeo de esta sección en esta sección amigos te enseñaré tutoriales tutoriales de cómo hacer ejercicio en casa sin necesidad de aparatos de alto rendimiento todo hecho en casa amigo te presento mis barras que ahí me la ingenie yo para hacer ejercicio es un par de bloques haciendo una perforación con un taladro y más que un tubo porque si no se necesita mucho más para hacer ejercicio para tener un buen brazo un buen hombro lo que se necesita muchísimas muchísimas ganas para hacer ejercicio y si amigos en esta sección te estaré enseñando muchísimas muchísimas rutinas de cómo hacer ejercicio en casa todo caseramente sin necesidad de ir al gimnasio así que punto número uno y muy importante que se necesita para hacer ejercicio tener un buen outfit para estar cómodo una playera de mamado un pants tenis cómodos para que puedas hacer ejercicio punto número dos que se necesita para hacer ejercicio muchísimas muchísimas ganas de estar mamado así que hoy amigos primer vídeo de esta sección te enseñaré a trabajar lo que es brazo vamos a hacer cuatro sesiones de 10 series vamos a iniciar a empezar el tutorial de cómo estar mamey tengo las barras por este lado y sin más que decir aquí comenzamos primer tutorial de cómo hacer ejercicio hecho en casa amigos vamos a estar trabajando lo que es brazo así que empecemos flexionamos tantita las rodillas 2 3 4 5 6 7 7 un pequeño receso tratar de no flexionar tanto o no palanquearte con el cuerpo todo se mantiene estable para poder trabajar lo que es solamente el bíceps un receso continuamos de este perfil de este perfil para que notes bien 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 18 17 18 19 18 18 21 22 Dos, tres, cuatro, tres, siete, ocho, 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 ocho. Empiezo a agotarme, empiezo a sudar, no les miento, empiezo a sudar, empiezo a agotarme, porque si son bloques pesados, hay bloques ligeros, si eres principiante te recomiendo bloques ligeros, este es un bloques pesados, aproximadamente tienen unos 13-14 kilos cada uno, algo pesadito. Y si eres principiante te sugiero, bloques ligeros, pesan aproximadamente de 7 a 6 kilos, muy recomendable para principiantes, muy importante, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Última serie. Estoy agotado. Última serie. Ya quedo amigos, 4 sesiones de 10 series, estamos agotados, hasta aquí el video de hoy amigos, hasta aquí el primer, primer tutorial de como trabajar brazo, próximos tutoriales estaremos trabajando pecho, hombro. Próximo video, una rutina más de como hacer brazo, hay muchísimas formas de como trabajar brazo, hoy primer video haciendo barras, próximo video levantando algún otro peso en otra posición. Así que, espero que hayas llegado hasta esta parte del video, muchísimas gracias, de corazón te lo agradezco por haber llegado hasta esta parte. Próximo video, tutorial, nuevo tutorial de como estar bien, bien mamado. Yo como siempre, te invito a que te suscribas, deja tu like, 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 comenta, comparte, activa también la campanita para que sepas cuando subo un video nuevo. Me despido, espero nos vemos hasta la próxima con un video más. Bye bye.